¿Qué es la cooperativa de la economía social y solidaria? Soy Esteban, de El Almacén Andante. Este año cumplimos 15 años. Para los que no conocen El Almacén, somos una cooperativa de trabajo que comercializamos productos de la economía social y solidaria. Bueno, surge a partir de la necesidad de varios productores de poder comercializar productos acá en la ciudad. Y nosotros, a partir de esa idea, empezamos a tener un local y hacer reparto de domicilio, sobre todo para que entiendan qué son los productos de la economía social y solidaria. Son productos que vienen directamente de cooperativas, de pequeños productores, de organizaciones sociales, tanto de la ciudad o del campo, y emprendedores. En el marco del cumpleaños, vamos a realizar diversas actividades que queremos invitarles. Por un lado, el sábado 4, vamos a realizar la noche de juego de mesa, acá en la casita colectiva, a las 21 horas. Continuamos con otra actividad, que es el día sábado 11, a las 9.30 de la mañana. Vamos a hacer una bicicleteada por las diferentes comercializadoras de la economía social y solidaria. Entre ellas, por ejemplo, con Olara Jarida, la puesta campesina, el almacén campesino. Y vamos a terminar acá, en el almacén andante, realizando un brindis y una comida. Después, el miércoles 15, a las 12 horas, vamos a realizar un taller en el puesto de la Universidad Nacional de Cudo, en la esplanada del rectorado nuevo. Ahí vamos a trabajar un poco sobre la composición de precios, quiénes componen la economía social y solidaria, la historicidad y un poco lo que ha sido toda esta trayectoria del almacén andante. Además, queríamos invitarles a los vecinos o vecinas o el público de acá de Gran Mendoza, a que conozcan nuestro local, el que queda en la calle Patricia Mendozina 827 de San José. Nosotros abrimos de lunes a viernes de 10 a 17 horas, así que están sumamente invitados para que conozcan. Hay un montón de productos, tanto alimenticios como culturales y, bueno, hay una gran diversidad de productores. Además, quienes quieran que les debemos los productos a su domicilio, nosotros realizamos todos los sábados ese reparto. Ustedes lo que tienen que hacer es ingresar a la página web del almacén andante, lo buscan como almacén andante y ahí cliquean todos los productos con un carrito de compra y nosotros los llevamos a sus domicilios. Saludos por nuestros 15 años. Gracias. 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 Gracias.